Algunas instituciones que serían Primero la Comisión Municipal de Cultura de la Municipalidad Los establecimientos educativos, las iglesias, las instituciones de sociedad civil Como el Centro Comunal de Pazú Escuela Comunitaria de Arte y Cultura Música, la voz del paisaje, el Instituto, las siglas La Dirección Municipal de la Niñez Adolescentes y Juventud, la Dirección Municipal de la Mujer La Universidad Maya Cachiquel Los medios de comunicación comunitaria Que transmiten en los idiomas locales Contribuyendo a fortalecer la cultura Las organizaciones, estamos hablando de cofrades, guías espirituales Los naturistas, las comadrones, entre otros Aquí tengo un amarillo porque todavía no hemos terminado De ingresar los datos de las fiestas Propiamente en el municipio, se acuerda que hicimos un listado de fiestas y todo Entonces hace falta ingresarlo acá Igual la plataforma cultural que sería parte del proceso La economía, pues son teorías sobre la economía cultural Acercamiento a las industrias culturales Son teorías Estas son teorías Estas son teorías Las fortalezas No sé si vemos las fortalezas Una fortaleza sería la voluntad política de las autoridades municipales Hacedores y portadores de la cultura Para impulsarlas a la guardia, rescate y desarrollo de la cultura Independiente, indispensable La formación de la presente política Otro de los Se les fortaleza la disposición de los hacedores y portadores De la inventaria indígena En transmitirla La misma A las nuevas generaciones Las oportunidades Podemos mencionar Que en el municipio de Patzú Se cuentan con espacios físicos En donde se realizan diversas actividades culturales Como salón municipal Salón de centro comunal Parque central Entre otros Donde se desarrollan actividades culturales Las debilidades La ausencia de acciones sistémicas Enfocadas al rescate, conservación Salaguardia Del desarrollo de la cultura Solo estoy leyendo algunas No existe proceso de profesionalización En el sector cultural En el municipio Las amenazas La influencia de prácticas culturales Ajenas a la cultura local Principalmente Los jóvenes Provocando El detrimento De la identidad Valores Costumbres Manifestaciones Y otros elementos propios De la cultura del municipio Los impactos De la globalización Generan apatía Del público Y de las instituciones Públicas Y privadas La riqueza simbólica Tenemos la cosmovisión maya Tenemos el idioma Según el censo Número 11 de poblaciones Del año 2002 Que la mayoría Habla O son O pertenece A la comunidad lingüística Caxiquel Y únicamente El 5% Es el no indígena ¿Verdad? Eso es lo que dice el censo El traje Veamos el traje Eso también Lo que trajimos De las políticas De los planes De desarrollo Municipal El traje De los hombres Antaño Era De hecho Bastante oriental Consistía De una Túnica Larga Floja Y sin mangas Tejida De la lana De cintillín De las ovejas negras ¿Es así? ¿O no? No era El traje De los hombres ¿Era así? ¿O es así? No No es así No es así